Hola amigas, ¿qué tal? Mi nombre es Vicky, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo un video rapidito, no muy enfadoso, un video que les va a ayudar muchísimo. Esa es la idea, esa es la finalidad de este video. Empecé a mirar chicas con las cejas muy diferentes a como yo las solía maquillar. Yo comencé a ver este tipo de cejas hace un tiempo, ya. No sé por qué no me llamaba la atención, se ve muy natural. Bueno, más que nada como para los maquillajes muy cargados, los maquillajes extravagantes, pues obviamente tiene que ir una ceja muy marcada, ¿no? Bueno, a mi gusto, ¿no? Porque también hay maquillajes extravagantes con una ceja muy natural. Y también se ven padres, pero a mí como que me gusta más como que ya me la canción, ¿no? Y, este, pues no hacía caso porque yo siempre me iba a las cejas así. Y ya que miré que estaba en tendencia, que estaban usando mucho este tipo de ceja, dije, a ver, ¿por qué no, no? Bueno, siempre sirve mucho, pues, aprender cosas nuevas, probar cosas nuevas, pues, nada. Yo empecé a realizar esta ceja y vaya que me gustó, me ha gustado mucho. Mis últimos maquillajes los he hecho con la ceja orgánica. Me han dicho que se mira muy padre, muy natural, que se mira como si fuera la ceja así mía, o sea, como si no le hubiera hecho nada. Entonces, hoy les traigo este tutorial que espero les sirva, les sirva mucho. Me sirvió mucho, este, como les digo, siempre hay que tener como varias opciones de las cosas, ¿no? Porque sí me ha pasado que cuando voy a maquillar a alguien, siempre me dicen, oh, pero no quiero la ceja muy marcada, o hay otras que, oh, pero la ceja quiero que se me note y así, ¿no? Entonces, como hay de todo tipo de personas, como hay de varios gustos, entonces es bueno, este, saber de todo, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar. Voy a dejar aquí abajito en la descripción los productos que voy a estar utilizando. Digo, para no hacer tan largo este video, lo primero que voy a hacer es agarrar un cepillito como este. A mí me gusta doblarlo así porque se me hace más práctico aplicar este jaboncito que voy a estar aplicando en mi ceja. Es un jabón, bueno, yo lo pedí para ceja, ustedes pueden usar jabón cualquiera. He tocado ver que usan el jabón, este jabón famoso, el jabón sote. Es el jabón que yo he mirado que usan varias chicas. Yo no lo he probado, pero se ve que sí les funciona. Bueno, vamos a comenzar a agarrar jabón con el cepillito este. Agarré, no mucho y no muy poco tampoco, algo así. Algo así. Perdón mis uñas, parecen mapitas. Agarré un poco más de jabón porque mis vellitos son como muy, este, muy tercos. Están quietos, entonces agarré un poco más para que se me aplacara mi vellito, algo así. Vamos a pasar con la otra ceja. Hacemos lo mismo, agarramos un poco de jabón y vamos a cepillar los vellitos hasta arriba. Se ven raras, ya sé, pero aún no terminamos. Es que se ve uno diferente cuando no se ha terminado el maquillaje, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar a bajarnos como los piquitos de arriba. Ok, ya que tenemos las cejas así, voy a agarrar una brocha que sea de lengua de gafo. Bueno, así le llamamos a estas, a este tipo de brochas. Es para aplicar corrector. Así que vamos a agarrar un poquito de corrector. Vamos a darle forma. En este caso yo nada más lo voy a dar de abajo porque si le doy de arriba, o sea, ya sería como marcarla mucho y por lo que queremos es una ceja natural, ¿no? Si, si miran, es algo así. Agarramos otro poco más de corrector. Y nos vamos a la otra. Voy a diseminar el corrector para que no se me note mucho. Ahí va ya agarrando forma la ceja, como pueden ver. Son muy fáciles los pasos que tenemos que hacer para este tipo de ceja. Ya que tenemos delineadas las cejas, vamos a ir por un pincel de punta angular, que es algo así. Para este, aplicar ya la pomada. Vamos a agarrar poquito producto, muy poquito, o sea, casi nada. ¿Por qué? Porque no queremos marcarnos tanto la ceja, ¿sí? Y vamos a hacer como a rellenar los lugares donde casi no se ve bellito. O sea, nada más es como darle más tupido, ¿sí? Algo así. O como a disimular los bellitos, ¿no? Algo así. Voy a ir a esta, que está bastante que no tengo bellito. Vamos a dibujarnos aquí. Y pues bueno, amigos, decidí hacer un maquillaje para mostrarles cómo es un maquillaje completo con la técnica de ceja orgánica. Y más o menos nos quedó así. La técnica es muy, muy natural. Si no quieres disimular lo que son los bellitos, no los puedes hacer. Yo disimulé unos porque mi ceja no está muy, muy poblada. No está muy, muy tupida, por decirlo así. No tiene mucho bellito. Entonces yo decidí marcarme algunos bellitos. Pero si la quieres más natural, si quieres una ceja muy natural, para esto nada más es seguir los pasos de peinar la ceja y de aplicar el corrector. Simplemente y listo. Espero de verdad que les haya gustado, que les sirva muchísimo más que nada. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!